El que se va El que se queda Se queda llorando El que se va Se va suspirando Dicen que no se siente La despedida Dile al que te lo cuente Que eso es mentira Mentira ingrata De un ser que se adora Cuando se quiere Y hasta se llora Sal niña a tu ventana No seas ingrata Sal a escuchar Mi serenata Alza esos ojos Y mírame a mí No seas ingrata No seas así Dicen que no se siente La despedida Dile al que te lo cuente Que eso es mentira Mentira ingrata De un ser que se adora Cuando se quiere Y hasta se llora Dile al que te lo cuente 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 Dile al que te lo cuente